Música 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 A continuación tiene la palabra doña Teresa por la representación de nuestro señorísimo y compañero de la Música Gracias a todos y en primer lugar pues dar la gracia a los reyes maos que ha dicho así que dice reyes maos y representar a los reyes maos que ha presentado el rey y su propia creación de este tipo de reyes maos y esto es fruto realmente de tipo artístico de la organización de los reyes que nos han presentado, que nos han presentado el rey y la paz y su propia cosa, no es solo rey, son tres y la verdad es que a lo mejor es que hoy presentamos los trastes de los reyes maos en el rey y su propia creación y la verdad es que se ha ido descartado en el aspecto y además hubo la idea de dejarlo aquí como reposición de los trastes que nos han presentado el rey y su propia creación de la gente que va a representar la palabra de los reyes maos y así lo cogimos nosotros por el mismo grado yo tengo que decir que esa es la verdad que cobra pero el cariño que le echa no te pagamos no te pagamos por lo que tú haces y el cariño que le echa a este edición en el rey ahora iba a pasar el fin hombre que es el mismo tipo de salvo de economía como rey fiel y después pues ya el rey chocabal decirle que lo lleva siempre con el mismo cariño que lleva su portadilla y sinceramente lo que creemos nos toma histórico y sabemos que lo que estamos hablando y lo que estamos interpretando el día 6 yo creo que es importante la ilusión y con el trabajo que se ha visto de todo con el esfuerzo donde tenemos todo para que esto esté bien y lo que se ve de que seguir de fortarnos todos y el transmitir lo que ha sido la vida de Jesús y una de las partes más importantes del trabajo de la vida 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 por lo cual yo creo que todo estará bien todos disfrutaremos este día de rey en mágico el día de la vida de magia todos sentimos pero yo creo que sentimos en cuestión de hacer así quiero entrar a los reyes porque estamos en un día y por la mañana conmigo todos los regalos de la tarde así que espero que todo vaya bien que no tenemos ningún incidente ningún problema que me acabo de hacer y nada más y si estaré acá gracias bueno pues aquí acaba el actor muchísimas gracias a todos por su presidencia y a continuación vamos a denunciar una copa de militares muchísimas gracias 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 gracias